ok cómo están chicos chicas chicos chicas bienvenidos bienvenidas a todos a todas sean bienvenidos una vez más a este canal a cripto masivo bien el objetivo el objetivo por el cual hago este vídeo es porque yo quiero que entiendan yo quiero que entiendan a fondo cómo funcionan este tipo de plataformas de fi obviamente que tendría que hacer un vídeo explicativo de una hora o dos horas para que entiendan cómo funciona la vaina smart chain sí pero sabemos que todo lo que es de fi está creciendo crece a pasos agigantados si hay una lluvia de proyectos de fi por todos lados algunos son scam si en otros podemos ganar mucho dinero fácil tenemos que analizar tenemos que saber bien en cuál entrar chicos mi objetivo mi intención es mantenerlos siempre actualizados traerles lo mejor tal vez lo nuevo yo siempre que veo alguna plataforma en la cual podemos llegar a ganar dinero yo se las comparto pero chicos invertir en defi es arriesgado así que cada uno es dueño y es dueño realmente de sus resultados de sus inversiones y si vos perdés si es tu culpa si vos ganas si es tu un mérito bien habiendo dicho todo esto ok que tenemos que mirar por ejemplo antes de invertir en una plataforma así porque quizás no nos suena medio extraña bien lo primero que tenemos que ver si obviamente simplemente hacemos esto vamos al twitter por ejemplo en este caso digo al telegram si en este caso por ejemplo lo podemos ver en telegram podemos ver si nos responden qué clima qué clima tenemos dentro del canal de telegram no es lo mismo si un canal tiene 100 personas que si tiene 1000 o si tiene 5000 o si tiene 800.000 dentro del canal de telegram bien obviamente también podemos ir a lo que es el twitter si vamos al twitter vemos que publican que prometen si también siempre en los twitter nos enteramos si hay algún airdrop si bien podemos ver que no tiene muchos seguidores si es bastante bastante nueva la plataforma pero algo súper importante que siempre que tenemos que mirar es esto si que esté auditado muchos de ustedes ya saben quién es tech raid si no saben quién es tech raid lo vamos a buscar tech raid es una entidad digamos es una institución un grupo de personas que se encargan de aportar soluciones si lo que hacen acá el equipo de tech raid es auditar ellos analizan los contra analizan las plataformas de filas analizan a fondo si tech raid les cobra aproximadamente 5000 dólares a cada plataforma o cinco mil seis mil dólares vamos a poner un ejemplo a cada plataforma por auditarla así pero ellos son una empresa seria ellos no se la van a jugar y no van a auditar cualquier cosa así son un grupo de personas que saben lo que hacen y auditan las plataformas de fi entonces que esta plataforma esté auditada por tech raid en este caso significa así que nos da por lo menos algo más de confianza nos da algo más de confianza por lo menos sabemos que no nos van a robar todo el dinero que no nos van a hacer un rock pool qué significa rock pool yo en plataformas de fi invertido invierto hace un montón de tiempo les puedo mostrar por ejemplo miras gold si como siempre les digo hay que entrar primero a las plataformas este token en un momento valía tres mil dólares y obviamente esto fue como hace dos meses que yo invertí acá no sé si saben pero pancake swap beef y finance funcionan hace más de un año y medio aproximadamente un año y medio y la gente si la explosión del de fiesta ya hace mucho funcionando pero sobre todo está explotando muchísimo ahora también estamos en lo que era bus finance perdón bus finance no sé si se acuerdan de de bus finance y cuando farmeábamos la moneda de él la moneda del huevo de oro yo sé que muchos de ustedes ganaron mucho dinero con esta plataforma yo también pero qué sucedió la moneda esta de bus si en un momento llegó a valer 50 dólares si hicimos mucho dinero y después obviamente como sucede en la mayoría de plataformas se comenzó a desvalorizar si el token de él comenzó a perder valor igualmente todavía la gente la usa esta plataforma yo me metí durante unos días hace dos meses aproximadamente y la exprimí la plataforma y vendí todos mis huevos de oro bien yo porque quiero que entiendan cómo funcionan las plataformas bien esta plataforma está funcionando hace más de dos meses está auditada por certic y auditada por hacken si por ejemplo si nos vamos acá a lo que es su twitter podemos ver que tienen un montón de seguidores y 16 mil seguidores si buscamos por ejemplo pancake swap podemos ver que tienen vamos a a pancake swap y podemos ver que tienen 500 mil seguidores sí y eso es que la plataforma de pancake swap fue hackeada pero gracias a dios afortunadamente no sucedió nada con los fondos de las personas sí porque como les digo siempre atrás de las plataformas de fia y gente atrás de las plataformas de fia y gente que está trabajando hay gente que quiere ganar dinero pero también nosotros podemos ganar si acá en defi es un ganar ganar obviamente que hay gente mala así acá en defi podemos generar muchas ganancias mucho dinero pero también esto atrae lo que hace es atraer a gente que te quiera robar que te promete cosas y o páginas scam así que obviamente siempre tenemos que fijarnos y dónde lo estamos metiendo si por ejemplo estábamos acá de lo que era panter swap no ya me estaba confundiendo shower shower swap y estábamos justamente en esto estábamos hablando de que está auditada así y si una plataforma está auditada por dos por dos entidades y obviamente vamos a tener todavía 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 más confianza en la plataforma vemos por ejemplo lo que es pancake un y también podemos analizar el tvl sí chicos acá hay 7 mil millones de dólares 7 billones de dólares 7 mil millones de dólares hay mucha confianza así acá eso no quiere decir que no pueda llegar a suceder algo malo si si yo pierdo 20 mil que tengo acá la verdad que me voy a lamentar pero bueno yo soy un inversor arriesgado así chicos siempre dan sus propios análisis yo lo que quiero justamente ahora mismo es aportarles valor que entiendan cómo funcionan las plataformas atrás de shower hay personas de hecho yo conozco personas creadores de contratos yo conozco a los creadores de varias plataformas ya que se contactan conmigo por razones para que les haga marketing sí pero yo yo soy honesto yo soy claro yo soy transparente si viene una persona que es súper scam y me dice promocionar esta página yo no la voy a promocionar porque yo no me voy a jugar mi imagen porque yo quiero que en este canal todos ganemos dinero bien atrás de esta plataforma yo no sé quién está no sé cuál es el equipo pero supongo que deben ser unas personas no se pueden ser asiáticas estadounidenses no importa si son blancas negras gordas petizas como yo si tienen bíceps no importa si son inteligentes porque hicieron una buena plataforma si en la cual ellos quieren ganar dinero obviamente pero acá son ganar ganar nosotros también vamos a poder generar el dinero si nosotros entramos primeros como yo hice ahora que ya estoy depositando si ya tengo depositados mi bnb y cuando este reloj llega a cero si ya tengamos el primer bloque ya vamos a poder generar ganancias lo que yo les recomiendo es que vengan y ya cree crean acá sus liquid pool tokens ya pueden aportar liquidez crear el ep token y ya pueden venir y depositar sus tokens en lo que es en lo que es en lo que es agua así una campaña que es obviamente que todos confiamos podemos ver el tvl en panqueck swap vamos a ver el tvl el total value locker la cantidad de dinero son 10 billones 10 billones 10 mil millones de dólares hay depositados a campante bien que podemos ver para saber si confiar si tenemos que confiar o no tenemos que confiar también tenemos la página de certic si certics también los de certic son la verdad muy profesionales en lo que hacen entonces vamos a lo que es la página de certic si y vamos a lo que es por ejemplo la plataforma de swamp si vamos a darle acá en swamp finance y podemos ver por ejemplo que esta plataforma tiene 130 millones de dólares bastante dinero adentro hay y podemos ver acá le voy a dar zoom y como podemos ver acá dice que esta plataforma de swamp está auditada está auditada por test rate y ya se viene ya se viene pronto un segundo audit si hecho por certic entonces obviamente que hay confianza acá yo entro veo que está auditado por ser ti que ellos no tienen mala fama ellos tienen buena fama text rate certic si son instituciones serias que se dedican a hacerle ingeniería así hacerle análisis a mirar a fondo analizar los contratos para ver si son scam o si son plataformas que lo que quieren es hacer ganar ganar si lo que queremos nosotros lo que estamos buscando siempre buscando es plataformas que nos paguen y que sean de fiar así que sean confiables si yo quiero que se lleven esto bien no quiero que sea muy extenso el video tenemos pancake money tenemos pancake swap vamos a biffy finance lo mismo si a criptos tenemos un montón bueno como les digo también tenemos lo que es la plataforma de certic digamos la plataforma no hay grupo certic que son muchas personas son muchas personas que trabajan en certic fíjense los los clientes que tienen certic si los clientes que tienen ellos y los partners y las alianzas hacen negocios y son socios con yotex si la moneda la segunda moneda de iota por así decir quark chain cripto puntocom seller neo ontology content waves si hay con waves o ocean protocol contentos digamos que todas estas son empresas de peso pesado si son empresas de peso pesado así que como les digo chicos ahora volvemos volvemos a shower swap y simplemente queda en ustedes analizar pero como les digo solamente inviertan el dinero que estén dispuestos a perder yo solo se los digo para ser claro no les digo para meterles miedo para ser claro entonces vemos que esta plataforma está auditada por test rate que es súper serio genial vamos a ver lo que es panter swap que yo siempre que les comparto escuchen esto recuérdenlo yo siempre que les comparta una plataforma va a ser una plataforma que esté auditada yo no quiero mandarlos al muere si a muchos de ustedes también los metí en tipo en típicas plataformas tipo por ejemplo bnb steak en donde muchos ganamos dinero y otros perdimos y porque hay que entrar primero a este tipo de contratos inteligentes pero una cosa son los contratos inteligentes smart contracts que funcionan como un casino como bnb steak fomo steak y otra cosa muy diferente son este tipo de plataformas y vamos por ejemplo a lo que es el audit si y podemos mirar claramente claramente que está auditado por test rate y no sé si está auditado por ser no le falta todavía el audit de sartén bueno claramente claramente a cada la gente que está detrás de panter quieren hacer las cosas bien y las vienen haciendo bien fíjense que acá lo que sucedió es un ganar ganar se hicieron millonarios los dueños la plataforma y yo por ejemplo ya le gané es 1500 dólares a esta plataforma aproximadamente si bien que podemos hacer acá vamos al canal de twitter si vamos a ingresar al twitter de panter swap podemos ver que tiene ya 10.000 seguidores esto me causa también bastante confianza si esperemos que la moneda de panter suba si viene muy bien esto ok vamos a lo que ya war swap ya vimos que tienen pocos seguidores bien por ejemplo acá en ya war swap podemos ir a mirar los audis podemos leer la documentación bueno igual hoy ahora estamos hablando de shower si así que vamos a poner a shower no los quiero marear como les digo hay millones de plataformas todo está creciendo a pasos agigantados así que tenemos que estar actualizados bien la moneda de shower está entre 3000 4000 2000 la verdad que si nos ponemos a especular podemos llegar a ganar mucho dinero si hacemos compra venta de esta moneda pero yo la verdad que no quiero apostar ya mi liquidez chicos aprendan que no podemos estar en todo porque nos vamos a estresar no podemos también estar sobre diversificados no podemos bien bueno tenemos el audit el roadmap podemos ver el roadmap pero es tan importante acá estamos hablando justamente de lo que es todo seguridad si entonces vamos no sea el canal de telegram vamos a ver cuántas personas hay en el canal de telegram ya lo vimos 1700 es probable que esto venga creciendo y ya mañana habíamos 5000 6000 8000 miembros adentro del canal de telegram obviamente que esto depende de nosotros de los youtubers si le hacemos publicidad obviamente estas plataformas llegan a muchas personas muy rápido fíjense que ya hay un millón de dólares de dinero bloqueado es sin embargo como les digo esta es una más esta es una plataforma más una más de todas las que hay yo estoy en shower panther pancake bunny cake contratos de bnb proyectos de tron chicos hay que aprender hay que estudiar porque esa es la mejor manera para que tengamos buenos resultados chicos con esto me despido espero que este vídeo haya aportado valor a la comunidad espero que este vídeo haya sido de su agrado si fue así por favor revienten me revienten el canal con comentarios con like díganme lo que piensan escúpan me los haters escúpan sus comentarios malos yo escucho las críticas constructivas me encantan así me superó así evolucionó bien también si tiene algo bueno para decir es bienvenido chicos hasta acá llegó el vídeo de hoy obviamente tienen que estar suscritos al canal así no se pierden de nada si también los invito los invito a que se meta al canal de telegram ya que es gratis y van a poder charlar y resolver sus dudas charlando con los demás miembros de la comunidad ya que hay mucha gente que es muy altruista no sé si saben lo que es una persona altruista una persona altruista es una persona que ayuda a los demás sin pedir nada a cambio simplemente por hacer el bien si vieron bien o bien o bueno bueno chicos hasta acá llegó esto si tienen alguna duda me las hacen saber en los comentarios ya saben que yo siempre que puedo siempre que tengo tiempo libre les respondo sus dudas y igualmente si se mete en el canal de telegram estoy seguro de que alguien lo va a ayudar porque siempre hay alguien que sabe lo que vos no sabes y como yo yo por ejemplo estoy suscrito a diferentes canales yo soy amigo de algunos otros youtubers y cuestión estamos acá para ayudarnos somos una comunidad y lo que yo no sé me lo enseña otro y lo que vos no sabes te lo enseño yo y yo con ustedes también aprendo muchos de ustedes me han aportado valor si muchos de ustedes me han me han pasado unas plataformas me han dicho che marcos mirá fijate este toque muchos de ustedes me han hecho ganar mucho dinero también así que gracias también muchas gracias somos más de 5.000 suscriptores la verdad que viene muy bien el canal esto es gracias a ustedes chicos con esto me despido mi nombre es marcos como siempre es un placer les mando un recontra fuerte abrazo les deseo muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo